Estábamos en clase y en esos momentos, como pasada casi una hora de la clase, ingresaron unos hombres armados. Cuando yo vi el arma, a mí se me nubló todo. Y pues nos mandaron a tirarnos al suelo y empezaron a revisar, a buscar, a pedir las pertenencias. Nos decían que nos quedáramos callados, que no hiciéramos ningún movimiento o algo que de pronto fuera ellos a poder dispararnos o cosas así. Luego de eso tomaron nuestras pertenencias y nos dijeron que no podíamos salir por un tiempo hasta que más o menos pudimos abrir la ventana y salir porque los teléfonos no tenían señal, no había forma de comunicarse con nadie. Porque algunos compañeros alcanzaron a guardar el celular. Y eran acento extranjero. Y pues físicamente no puedo decir que eran de tal forma a tal forma porque cuando vi el arma quedé totalmente mirando ese revólver. Y de enseguida nos mandaron a bajar la cabeza y a no mirar. No, todos nos tiramos al suelo. Allá todos obedecimos a la orden, que no esperábamos algo así. Todos nos tiramos al suelo, unos cinco minutos. Como se ve en el video, está más claro si llevaron bolsos, mochilas, celulares, computadores, hasta una gorra. Yo solo pude ver un arma porque cuando yo vi eso me paralicé. O sea, nunca esperé vivir algo así en vivo y en directo. El acceso es fácil. No había ninguna vigilancia. No había ninguna vigilancia. Subieron las escaleras y entraron. Uno piensa que no va a ser víctima de estas cosas hasta que te pasa. Y la verdad es muy preocupante la situación que se está viviendo en la ciudad con toda esta ola de atraco, de inseguridad. Y bueno, en mi caso yo solo pude agachar mi cabeza y llorar a Dios pidiendo misericordia porque uno piensa en ese momento muchas cosas que los nervios van a traicionarte, algún compañero va a reaccionar de una forma o de otra y puede desencadenarse una tragedia. Pero pues gracias a Dios que nos guardó, las pérdidas fueron materiales y no hubo ninguna pérdida de ninguna vida. Y eso pues para mí es ganancia, pero sin embargo no se deja de preocupar uno por esto que se está viviendo en la ciudad. Al ver uno un casco se imagina que estaba en una motocicleta, pero no tenemos idea porque el salón está arriba y pues no tenemos acceso a ver si llegaron en carro, en moto, en bicicleta.